Muchísimas gracias y agradecer y felicitar a la comisión que tanto esfuerzo realiza en forma gratuita y espontánea. Hemos logrado tener una actividad en la cual nos dedicamos en su mayoría al servicio de siembra. También contamos con servicios de fumigación, también anexamos en el último tiempo el servicio de hotelería de Hacienda, que es uno de los pilares en la cual le hemos puesto todo el esfuerzo posible. La ventaja de contratar un servicio es que vos exigís tecnología, exigís tu necesidad y no tenés que contar con una inversión y una renovación de implementos o de instalaciones a las cuales vos las podés exigir pagando un servicio. El radio de trabajo nuestro es toda la zona rural de Villa Rosario, además la zona de Monte Cristo, en la cual le brindamos servicio a una firma grande, ya que tenemos el compromiso de brindarle el servicio. ¿Qué tan interesante es el servicio de hotelería? Porque mucha gente se pregunta cómo es el negocio. ¿En qué cuenta el servicio? Es un servicio de mano de obra. Los insumos que necesitamos los comercializa directamente el propietario. Porque vos, mediano o pequeño productor, abastecedor o carnicero, que quieras tener tu propia producción, no tenés que contar con una infraestructura, implementos y personal y lugar de almacenamiento para almacenar los insumos. Entonces, eso es un servicio que nosotros estamos ofreciendo hoy. Muchísimas gracias por brindarme este espacio, que a mí me satisface, a mí y al grupo de trabajo, por supuesto, ¿no es cierto? Y con todo gusto me gustaría que visitaran las instalaciones. Las instalaciones se encuentran de engorde en ruta 13, kilómetro 38, y está abierta para el que la quiera visitar. ¡Gracias!